Dios les bendiga a todos, estamos haciendo la invitación para la nueva actividad de bautismo que vamos a tener aquí en la iglesia de Elín Central, Los Ángeles. Y quisiera hacerle notar, Romanos capítulo 6, del verso 3 al 4, la vida nos habla claramente y dice, quisiera leerlo rápidamente, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. Quiero usted que note que es tan importante que pronto después del nuevo nacimiento, donde nuestro espíritu es vivificado, nosotros tenemos que inmediatamente identificarnos con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y en el bautismo, simbólica o representativamente, nosotros morimos y somos sepultados porque estamos de acuerdo y estamos proclamando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Jesús, después de resucitar, no tuvo ninguna relación más con el pecado porque había hecho la obra completa. Nosotros en el bautismo, cuando salimos de las aguas, estamos renunciando al pecado porque vamos a vivir a una vida nueva, como dicen romanos. Yo te invito a que hagas este paso más que un espacio de obediencia, un paso de identificación con nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Dios, esa revelación nos la ha dado Dios a nosotros, pero no te quedas ahí. Sigue adelante, haz el paso del bautismo. Es necesario ser instruido como el Señor Jesús lo deja en su palabra. Ven, el 9 de octubre, el próximo mes, tenemos los bautismos a las 3.15 de la tarde. Serás bienvenido. Es muy importante que tomes en cuenta lo que la Escritura nos enseña acerca del bautismo en agua. Dios te bendiga y gracias por tu sintonía.